A continuación, damos paso a la entrevista con abogada Ana Galarza, ella es asambleísta de Construye por Tungurahua. Ana, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier, un gusto poder saludarle. Cuéntenos, mire, este domingo 10 de diciembre la Comisión de Desarrollo Económico ya aprobó por unanimidad el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, de Empleo, propuesta por Daniel Novoa. Este articulado fue la primera ley económica urgente, precisamente emitida por el presidente. ¿Qué efectos tendría esta ley para la economía del país? Ana, le escuchamos. Bueno, tal como fue enviado el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que está siendo tratado en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, que está presidida esta mesa de trabajo por la abogada Valentina Centeno Arteaga, asambleísta de la bancada de gobierno, tenía ciertos temas muy interesantes, pero tal como fue enviada por el presidente de la República, a quien mayormente beneficiaba eran los grandes grupos económicos, y como un conflicto de intereses o una coincidencia, a quien más beneficiaba era justamente a la empresa familiar del presidente Daniel Novoa. La empresa que más le debe al Estado ecuatoriano, bordeando cerca de 90 millones de dólares a la fecha, es la empresa bananera Novoa. Y esta Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo contempla una remisión o una amnistía tributaria de intereses y recargos por no haber pagado impuestos a tiempo. El mayor beneficiado en este caso sería la empresa bananera Novoa. Esta remisión o esta amnistía tributaria no es la primera vez que se lo hace, en muchos gobiernos se lo ha hecho, con la diferencia que en los anteriores gobiernos no han sido los presidentes los principales beneficiarios de este perdón de deudas con el SRI. Entonces, me parece por ese lado un poco complicado que solamente se contemple en esta ley, en principio, a las grandes empresas. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque también se contemplaba beneficios tributarios para aquellas empresas que hagan nuevas contrataciones, pero solamente se contemplaba en primera instancia a las grandes empresas, más no a las microempresas, que son el 90.78% de las unidades económicas del país. Por eso es que apenas se calificó el proyecto económico urgente por el Consejo de Administración de la Legislatura y fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa. Ahora, solicité el 3 de diciembre del 2023 ser recibida en dicha comisión, puesto que estaba presentando junto con un compañero de bancada, Francisco Ceballos, observaciones al proyecto de ley. Y lo que nosotros hemos solicitado es que se incluya también a la microempresa y que no solamente se contemple a las grandes empresas. Ahora, Ana, esto no coincide en absoluto. Entonces, por lo expuesto por la presidenta de esta comisión, y también asambleísta de ADN, hablamos de Valentina Centeno, decía que el reconocimiento al trabajo de que todos los miembros de la mesa realizan en beneficio del país, incluso aseguraba que es un trabajo a conciencia, que tiene como bandera el progreso del Ecuador. Y está claro que al ser un proyecto de ley con carácter económico urgente, la asamblea tiene hasta el fin de mes para obtener una decisión del pleno en estos dos debates y entregar una respuesta al proyecto entregado. Pero también, Anita, en este sentido, está en el aire, ya que por cuestiones también de tiempos y también de legislativo y el ejecutivo, podría pasar incluso al 2025 esta ley económica. Tiene que estar sí o sí dentro del plazo de 30 días. Yo sí tengo que reconocer que la comisión que está tratando este proyecto económico urgente tiene apertura con las observaciones. No todas podrán ser acogidas. Lo importante es que las coherentes, las necesarias y las indispensables puedan ser acogidas en este proyecto de ley económico urgente. Entonces, a nosotros se nos recibió en esta comisión y expusimos nuestras propuestas y nuestras propuestas fueron acogidas para el informe del primer debate. Es decir, fueron aceptadas por todos los comisionados de la Mesa de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa. Me parece que fue una votación unánime de nuestra propuesta. ¿Y qué es lo que nosotros hemos propuesto? En el texto original solamente se contemplaba incentivos tributarios para los empleadores que contraten de manera voluntaria a los jóvenes entre 18 y 29 años. Porque, claro, salen de graduarse y van a buscar trabajo y les piden experiencia y obviamente no tienen experiencia porque se acaban de graduar. Y muchos incluso que van ya a la universidad con tanto esfuerzo propio de sus familias van con su carpeta y no tienen experiencia y no les contratan y no pueden ejercer la profesión en la que se han formado. Entonces, eso sí fue contemplado en origen por el presidente Daniel Novoa, pero nosotros hemos solicitado también que se contemplen a los ciudadanos mayores a 45 años. Porque también por el tema de la edad, a partir de cierta edad, ya no les abren las puertas en el ámbito laboral. Y cuando estamos hablando de ciudadanos a partir de 45 años, 45, 46, 50, 55, 60, estamos hablando del 20% de ciudadanos ecuatorianos, que son aproximadamente 3 millones 387 mil 797 personas que no cuentan en este momento con las mismas oportunidades de ser contratadas. Y cuando estamos hablando de trabajadores de ese número, estamos hablando de sus familias. Porque en este rango de edad, por lo general, ya tienen familias a las cuales responder, obligaciones económicas. Entonces, si esto se incluye en el proyecto de ley y en la ley, estaríamos hablando que 3 millones 387 mil 797 familias van a poder tener un sustento digno. También hemos solicitado que se incluyan a los ciudadanos alimentantes. ¿Por qué? La única prisión por deuda que existe en el país es la deuda de pensiones alimenticias. Hay que reconocer que puede haber progenitores que no quieren responder con sus obligaciones económicas y lamentamos esa situación. Pero también hay que reconocer que hay padres o que hay madres que tienen que pagar pensiones alimenticias y que no pueden pagar lo que ellos quisieran dar lo mejor a sus hijos porque no tienen trabajo. Entonces, al solicitar que haya incentivos para los empleadores que contraten a los ciudadanos alimentantes, estamos hablando de que se abrirían oportunidades para 792 mil 354 personas que según el Sistema Único de Pensiones SUPA están pagando una pensión alimenticia para velar el interés superior de los menores, que llega a 1 millón 30 mil 199 niños, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años que aún pertenecen al sistema educativo. Entonces, con eso nosotros también, por un lado, ayudamos a que los ciudadanos alimentantes puedan cumplir con sus obligaciones porque van a tener trabajo y también estamos velando porque esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan contar mes a mes con los sustentos necesarios para que puedan tener una vida digna y un adecuado desarrollo. Con una cláusula. Entre estos cambios efectuados. Aquel ciudadano que sea contratado como alimentante, la cláusula es que directamente del rol de pagos se descuenta el monto para el SUPA. Ahora, entre los cambios efectuados está, pues, lo hemos visto, ¿no? Entre los cambios efectuados, la eliminación del cobro del impuesto a la renta por las ganancias de ventas ocasionales de inmuebles. Esto, pues, como uno de los grandes capítulos de estas líneas de iniciativa en esta ley, ¿no? La reforma tributaria, las zonas francas y las alianzas público-privadas. Esta gratuidad de los servicios públicos en las alianzas, precisamente, público-privadas, esta regulación por cada sector económico del porcentaje de autorretención de los grandes contribuyentes. ¿Cuál es su postura al respecto, Ana? Mire, hay situaciones muy interesantes en el proyecto de ley económico urgente, pero siguen siendo conflictos de intereses. De las más grandes constructoras y de las empresas que más venden bienes raíces en el país, curiosamente, sigue siendo de la familia del presidente Daniel Novoa. Entonces, esta ley a quien más beneficia coincidentemente es de la familia del presidente Daniel Novoa. Sigue siendo un conflicto de intereses. No por eso no significa que no tenga que ser tratado, porque hay que entender que también el sector de la construcción dinamiza mucho la economía. Entonces, evidentemente, tiene que ser tratado, pero no beneficiando únicamente a las grandes empresas, que es lo que yo les estaba diciendo en un principio. Porque la tabla que beneficia con todas estas ventajas no es a todos, sino es a las grandes empresas. Hay tablas que dicen a quiénes se benefician. Y no se beneficia a los pequeños, se beneficia a los grandes. ¿Ya? Por eso es que nosotros hemos pedido que se incluya como observación y se beneficia a todos. Si es que se llega a beneficiar las empresas de la familia del presidente Daniel Novoa, eso es otro asunto, pero que pueda existir un incentivo para todos los sectores, no solo para las grandes empresas. Estaban dejando de lado al 90.78% de las unidades económicas del país solamente por beneficiar a un grupo económico poderoso, a grupos económicos poderosos. y hay que decirlo, la mesa aceptó nuestra propuesta de tabla en la que se beneficia a todos los sectores del país, desde los emprendedores, desde las microempresas, porque es lo justo, es lo coherente. Aquí no se está legislando solamente para beneficiarle a la familia del presidente. Aquí estamos legislando para todo el Ecuador. Ahora, Ana, hay dentro de esta comisión legisladores de varias bancadas, de varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna mencionaba que su bancada precisamente espera que se pueda bajar aún más, es decir, a 10% el porcentaje de bienes y servicios que se produzcan en zonas francas. Y por otro lado, de otra bancada del Partido Social Cristiano, Jorge Aycaiturri, mencionaba que no hay paquetazo, sino muchísimos incentivos. ¿Cuál es su lectura también respecto a esto? Y tomando en cuenta, pues, que está clara su postura, su posición, ¿no?, de que usted ha mencionado que dialogará con todas las bancadas de la Asamblea, menos con el correísmo. Bueno, hay que entender una cosa. Esta ley no podría catalogarse como una ley impuestera, como si era la del expresidente Guillermo Lazo. Sí tiene incentivos. El problema es que, en principio, los incentivos solamente iban para las grandes empresas, que es un porcentaje muy mínimo en el país. y cuáles son los sectores económicos que más apoyo necesita. Los emergentes, los pequeños, los que están luchando, los que día a día tienen que pasar necesidades para llegar a pagar ese crédito que adquirieron para poder poner su emprendimiento, su negocio, su microempresa. Pues, aquí tenemos que legislar para todos. Ese es el tema principal. y la mesa acogió nuestras observaciones y tenemos muchas más observaciones que las plantearemos en el primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional porque esta asamblea lo que tiene que hacer no es tener discursos políticos que repiten lo mismo que hay falta de empleo, que la migración, está claro eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es proponer cosas, ¿verdad? Presentar observaciones en el debate, decir lo jurídicamente correcto, lo técnicamente correcto, lo éticamente correcto porque no es ético que si tú tienes un conflicto de intereses mandes una ley que solamente beneficia a las grandes empresas que coincidentemente son las de tu familia. Algo, Ana, que precisamente pues el movimiento o la bancada construye no pudo hacer, no proponer desde dentro de esta comisión porque no hay ningún miembro de la misma. En todo caso, también... No, sí propusimos. Esto que le digo ya fue propuesto dentro de la comisión porque el procedimiento parlamentario establece que cuando uno pide por escrito puede ser recibido con voz dentro de la comisión y fui recibida en la comisión y expuse esto en la comisión y presenté por escrito y por eso esto ya está incluido en el informe para primer debate. No, miren, no hace falta pertenecer a una comisión específica para trabajar por los temas que está trabajando esa comisión. Yo, por mi formación profesional, que soy psicóloga, abogada y psicopedagoga, pedí estar en la comisión de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. pero si yo quiero estar en la comisión de fiscalización, puedo estar en la comisión de fiscalización. Si yo quiero estar en la comisión que está tratando el proyecto de ley orgánico de eficiencia económica y generación de empleo, puedo estar en dicha comisión y puedo presentar por escrito mis observaciones. bien. Anita, en todo caso, la sesión del pleno será este martes 12 de diciembre a partir de las 3 y 45 de la tarde como está pactado de acuerdo con la convocatoria. Muchas gracias por la entrevista, la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande, comunicarle a la ciudadanía que cualquier observación que tengan, iniciativas, ideas para poder ser planteados en la Asamblea Nacional me las pueden hacer llegar a través de mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, bueno, mi Instagram es un poco más mi vida como ser humano, no como política, pero a través de mi página de Facebook pueden hacerme llegar sus ideas, sus inquietudes y nosotros las presentamos en la Asamblea Nacional previo a un análisis de constitucionalidad y de pertinencia según las funciones que nosotros ejercemos en el poder legislativo. Bien, muchísimas gracias entonces a Ana Galarza, asambleísta de Construye por Tunguragua. Sobre China, si, ¿qué es lo que ¿qué es lo que